del aeropuerto de París para presenciar la llegada del argentino. Aficionados parisinos con cánticos de Messi, Messi esperaban la llegada histórica del ex-10 del Barcelona. Todavía no se ha confirmado si Messi ha viajado o lo hará el lunes, pero lo que sí es seguro es que ya ha causado tremendo revuelo en París y eso que aún tiene llegado. ¡Gracias! 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 Así ha sido la locura por Messi en París este día domingo.